Ya no vienen los que antes venían a cantar el alma con gran emoción. Los caiceros se han marchado a estrella, los capoliteros van al Castejón. Nos han dejado solos a los de Tudela, por eso cantamos de cualquier manera. Nos han dejado solos a los de Castejón, arriba la boda y arriba la boda y abajo el porrón.